Niñas y praderas, hasta los niños le cantan sus canciones las más bellas. Una exalta la bandera, otros cantan el coquí, y sus pájaros cantores jamás se mudan de allí. El pitirre, el ruiseñor, qué lindo elevan su canto, que hasta Dios lo está escuchando desde su trono más alto. El flamboyán, el flamboyán es un árbol florido, bello y de espera, y sus ramas te saludan cuando llegas a tu tierra. Lo ves a todos los lados de la angosta carretera, y es tan lindo el panorama que se te olvida las penas. Sus montañas son muy verdes, parecen darse las manos alrededor de mislitas, como niños jugueteando. El cundiamor va robando a esa enorme campiña, con su fruta anaranjada y sus flores amarillas. Lo que llamamos quebrada, no es algo que se rompió, es agua que brota del cerro, y en el valle se enfocó, luego corre libremente y da vida a ese sector. Tiene ríos cristalinos, donde tú ves las piedritas y los peces van nadando a esconderse en sus jueguitas. Su mujer, la más linda, lo confirma el universo, el concurso que la escoge, y a las bellas haga el premio. De su fruta más gustosa, está el mango, las quemetas, y sus guayabas rosadas, entre tantas frutas frescas. Sus verduras, deliciosas, la pana, ñame y yautía, que junto al plátano verde, hacen tremenda comida. Te me olvidé del bacalao. Y luego, un buche de café prieto, del mejor de nuestro hogar. Y te meces en la hamaca, esto te quiero contar, que nuestra gente es muy sana, y también muy servicial. Ay, bendito. Dicen siempre, es su frase mundial, de un jibadito que siente cuando algo se va mal. Y para consolidarse, esta palabra es ideal. Somos un pueblo cristiano. En Dios confiamos a ciegas. Y tratamos como hermanos al que a nuestra tierra llega. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Papelona!